resumen de noticias que trae su portada el diario electrónico san carlos online en su edición de este jueves 14 de enero de 2021 isquiasiches tajante nosotros no habríamos otorgado los permisos de vacaciones publimetro creemos que el gobierno debe reevaluar esta medida dijo la presidenta del colegio médico con respecto a este permiso para viajar durante el verano a comunas en fase 2 la presidenta del colegio médico isquiasiches hizo una dura crítica al permiso de vacaciones entregado por el gobierno del cual sostiene no participaron en su elaboración a nivel local enfermera relató el trabajo en unidad de pacientes covid críticos del hospital local esta semana ha sido asombrosa ver la cantidad de pacientes covid que han llegado malas condiciones y es preocupante porque estamos empezando el verano y la gente se está relajando mucho y esto hace que el virus se descontrole señaló la enfermera jefe de la unidad de pacientes críticos del hospital de san carlos abigail muñoz en entrevista con san carlos online control sanitario no incluiría locomoción colectiva el municipio de san carlos anunció que se retomarían tres controles sanitarios entre ellos el del sector sur en avenida baena el cual hasta ayer no incluía la locomoción colectiva en sus controles ante retroceso de san carlos a fase 2 autoridades coordinan medidas para coordinar las medidas necesarias para el retroceso a fase 2 de la capital provincial que se materializó este jueves 14 de enero se reunieron en la gobernación de la provincia del purilla este miércoles el intendente de ñuble cristóbal jardúa el jefe de defensa nacional general cristian vial y la gobernadora pia sandoval además del alcalde de san carlos pedro méndez ñuble registró un aumento de los trabajadores ocupados ausentes el boletín de enero elaborado por el observatorio laboral de ñuble muestra una alza de 11,9 por ciento de los ocupados que no se encuentran trabajando pero mantienen su vínculo laboral el aumento superior a los 7.000 ocupados ausentes registró la región en comparación a igual trimestre de 2019 es una de las principales novedades que consigna la primera edición 2021 del boletín termómetro laboral concluye el resumen de noticias del diario electrónico san carlos online para su edición de este jueves 14 de enero de 2021